¡Gol! 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 ...io... ¡Gol! 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 Excelente la combinación... en la banda izquierda entre Yuri y Nico Williams. Viene el Atletic de Marcos con el centro, con la prolongación y va en el interior del área. Se le queda Sarcena, Sarcena, Sarcena... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Jan! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Y Ansham Zet! Se viene el lince centenario, se viene el lince con melena de leones para marcar el primero. Era el último que había marcado el Atletic Club, pues se reencuentra así con el gol él.